Se viene la final, arranca el partido, ¿quién será el campeón? Lomas o River. Arranca con Balaguer con ese toque, pero en la cobertura estaba Arroyo. Pelota para Nazareno en el fondo. Y otra vez Giraudo para Balaguer. Manos afuera, manos afuera. Llega Arroyo, no apunto. Hacer punto nomás. El equipo de River ya empezamos con una jugada larga, señor De Rossi. Así que nos espera un gran partido. Sí, sin duda va a tener este sello, ya lo tuvo. Podría ser un despegue de River en el marcador, un primer despegue. Se transforma en el 5-4. Toma de Nazareno, allí estaba Villarroel. Giraudo para Balaguer, tiene doble, va otra vez. Y en la defensa, Nazareno. Pelota para Spel, tiene la revancha. Pasa la pelota del bloqueo, la recuperación es de River con Gorosito. Y otra vez Nazareno, va con Riganti. Nazareno de contra. Gran defensa de Weber. Y la pelota se va por poco. El punto es de Lomas. Qué bien Weber también ahí en la defensa, por poco. Otra vez, otra vez bien parado en la defensa. Me costó un poquito más el control. La pelota se fue del otro lado. Pero a esto me refería con el recurso. Riganti las tres veces le respondió. Empieza a provocar que se cierre el bloqueo. Saca Riganti, primer tiempo. Gira el hombro, le queda Balaguer. Penal y gol. Punto de River. A través de Manu Balaguer. Partido igualado. No sacamos ventaja al momento. Con el Nico Giraudo ya en cancha. De la ola es su rendimiento en este inicio de partido. Saca Villarroel y allí está Manuñez. Va a llegar Riganti, pelota alta. Sí, para Spell. A ver, la calcula. La miden. ¡Laca! Viene la laguna. Punto de Lomas. Se mira la defensa de River. Una pelota que, claro, podría haber tenido justamente el juego. Pero ya hace una locura lo de Riganti. En lugar de jugar la trayectoria corta, lo tenía Nazareno ahí bien cortito para pegar por zona uno. Elige cambiar el sentido de la jugada, darse la trayectoria de balón. 16-14. Y saca Vázquez. Para Gorosito. Pelota de Giraudo. Primer tiempo con su hermano Nico. La defensa a una mano de Nazareno. Y le queda el cachorro. Va el cachorro. Va el cachorro. Ahí defensa de River. Y otra vez Giraudo. Para Gorosito. Tiene doble. Manos y afuera. Punto de River. Cada punto es una batalla. Eso demuestra la final que estamos viviendo. Tercero para Gorosito. Buena pelota en el mano hacia afuera. Acá la salvada de Balague. Hacia atrás juega. Contra doble bloqueo tenía la chance. Gorosito jugó contra las manos de afuera. Las de Núñez. Sigue el tiempo cada vez que tienen que dar la orden. Gran salvada de Arroyo. Sigue la acción. Y ahí la pasa. ¡Ah! ¡Mirá! Se equivoca River. Se quedaron pidiendo y todos lo abrazan a Arroyo. Es que primero era una pelota que se caía del lado de Lomas. Había cierto descontrol porque estaba toda la defensa muy adelante. La rescata Arroyo. Esta pelota se iba. Claro. Pero el Pampa estaba prendido a fuego. Yendo. De River con Giraudo. Sigue el set ball para el equipo de Lomas. Va con Riganti. Lo quiere cerrar. ¡El cachorro! ¡Punto! ¡Punto de Lomas! ¡Y final! Por 25 a 21. El conjunto de Javier González se pone en ventaja en esta final. Y queda a dos set del campeonato. Ustedes no se vayan. Ya volvemos en la finalísima. Buscando al campeón metropolitano 2019. De casa. Abrazo también para David Pava que es el árbitro de Paravole. Y aquí está como línea. Un abrazo grande para Laura que está ahí prendidísima. Pelotas del cachorro. La defensa de Nico Giraudo. Pelota al cielo. O al Pampa. Tocándolo. Encuentra Ramiro Benítez. Pelota de Balaguer. Ahora para Villarruel. Manos y afuera. ¡Punto! ¡Punto de River! A través de Juan Simón Villarruel. La distancia que tiene River ahora es de 5 a 1. Sí. Y el nivel de Villarruel que tiene River ahora. Cuatro de los cinco puntos del set para este hombre. Para el punta que arrancó con todo. Y se viene Riganti. Ahora sacando la pelota para Spell. Pelota afuera. No es el momento de Lomas. River lo aprovecha. Pelota afuera. Los años vienen trabajando. Todos locos por el volei. Ahí va José. La pelota del otro lado. Se recupera Lomas con Riganti. Bomba del capitano. Juan Martín Riganti. Se encontró. Y fue gol. Mirá. Hay que decir que fue muy linda la armada. Quizás no fue voluntaria. 50 de la mañana. Abrazo enorme para él. Otra vez Núñez y otra vez Giraudo. A ver qué hace. Afloja o lo tira. Afloja otra vez. Y allí estaba Artecho Spell. Pelota de Riganti. Bloqueo del zurdo. Punto de River. Lo encontró. A Nicolás Vázquez. Y por el medio no pasarás. Tremendo bloqueo. ¿Cómo lo esperó? Tomó la opción. Lo adivinó. Está mirando el partido. Se va a ver más gente. Cada vez más gente. Allí estaba Rollo. La bomba. Va a llegar Weber. Mirá. Voló. Zafaron los carteles. Y es noticia. El punto es del negro Nazareno que vuelve a cargar el cañón. Punto de Lomas. Otra vez a dos. Rompe arriba. Bien. Como un opuesto de ley. Rompe todo José Lo Nazareno. Este es Ramiro Benítez. Igual Payador. Sacando. Flota. Cae. Allí estaba Weber. Pelota de Matías Giraudo. Para Villarroel. Tiene doble bombazo de Villarroel. Adentro. Buscando la calle. No tenía otra opción más que ese ataque. Mirá. Desactiva y deja jugable Matías Giraudo esa pelota. Porque la recepción era muy baja. El punto de Villarroel. Vio desde atrás Lomas. Pero River mantiene diferencia. Va. Gorocito. Que cae la pelota para. Espera. A volar. Riganti. Toca cachorro. El bloqueo de River. Punto del millonario. Punto a través del bloqueo. No pasa Lomas. Partido 22 a 19. 3. Es la ventaja. Segundo tiempo de descanso. Vamos Lomas. Vamos Lomas. Vamos Lomas. Vamos Lomas. Vamos Lomas. Vamos Lomas. Loco. Strukiat y Fran Corral. Todos los que hacen este equipo también. Tanto en el canal como aquí en el móvil. Se viene Rollo. Subiendo la pelota para Funes. La que clava Funes. Punto de Lomas. Se pone a uno. Impresionante Funes desde el banco. Mirá. Con pocas chances Funes. Mirá. Bloqueo muy cerrado arriba de él. Le da rosca a la pelota para que pase por encima del bloqueo una vez que toca los dedos. Tenemos set ball para el millonario. Qué pelota saca Nico Giraudo. Qué rotación importante. Qué confianza la de su hermano. Pelota hacia adelante. Y ahora Vicentín. Sí. Luciano Vicentín el número 2. Jugador de selección argentina. Disputó el campeonato mundial este año allí en Bahrein. Ya tenemos una selección en Túnez. La menor. La selección menor que la semana que viene arranca el mundial. Y se viene Regati. El bloqueo del Pampa. Lo cierra River. River a través del bloqueo de Gastón Fernández. Por 25 a 22. River empata las acciones. Y el partido está en tablas. Igual que cuando venimos. Uno a uno. Ahí está la reta. A ver. Creo que fue. Se desarma en el aire. Mirá. Este salto. Se desarma en el aire. Mirá cómo va cayendo. Acá es muy mal. Se choca con Giraudo en el aire. Y al pisar. Ahí se desestabiliza. Aplausos de toda la gente. Para un batallador como Gastón Fernández. Ojalá que no sea nada. Llegó el campeón panamericano. Medalla de oro. Y va Giraudo. Cae la pelota. Allí estaba Santiago Arroyo. Pelota de Riganti. Con Benítez. Saca la pelota. Y se cae otra vez el equipo de River con Gorosito. A ver qué pasa con Nazareno. Pelota adentro. Punto. Buen ángulo de Nazareno. Qué buen ángulo. Hacia adentro. Hacia adentro. Hacia afuera de la cancha. Me asusté otra vez porque Gorosito quedó tendido en el piso. En la anterior. Y ahí recién se recupera. Se va a dar el saque de Ramiro Benítez. Y el primero. Acá sapo River. Porque el ataque de Raksakowski había sido afuera. Pero toque de red. Saca de Villarruel. Buena recepción de Speck. Que la va a buscar. Sin embargo la pelota va para Nazareno. Y le mete el globo. Y ahí estaba Matías Giraudo. Que va con Gorosito. Cae la pelota. No hay defensa. Punto de River. Se recupera el millonario lentamente. Y ahora está 1. 1-13-12. La capacidad de Gorosito para ver la cancha en pleno salto. Contra bloqueo. Como la clava en el medio de la... Declarado al mundo. Iber Riganti. Y allí estaba Gorosito. Pelota para Villarruel. Castiga. Pero bien estaba parado Arroyo. Pelota para Núñez. Encuentra manos. Llega Giraudo. Pelota de Weber. Que va a armar. Y allí estaba Villarruel. Otra vez a pelearla. Y otra vez Santiago Arroyo en la defensa. Pelota para Nazareno. Encuentra manos. En el fondo estaba Gorosito. Matías Giraudo en el armado. Para Villarruel. De contra. Y ahora sí. Lo sentó nomás. Lo tuvo que voltear. Lo tuvo que acostar. A Santiago Arroyo para que sea a punto de River. Que vuelve a sumar. Vuelve a sumar con el ingreso de Balague ahora. Buena. La de Villarruel. River a 1. Este es Villarruel. 20 a 19. Va River a la carca. Con Riganti. Con Joselo. Buen bloqueo. De Gorosito. Otra vez Joselo. Otra vez Gorosito. En la cobertura de Riganti. Pelota de Rojo para Spell. Cambia de frente. Y la clava. Ignacio Spell. Punto del zurdo. Punto de Loma. 21 a 19. Es cierto que Spell define una pelota fantástica. Pero Nazareno tuvo la lucidez durante todo el punto de no caer en la trampa del bloqueo. Empujó una. Empujó dos. Siempre empezaba a Interlomas al frente. Y el saque de Spell que cae. Frente a Weber. Pelota de Mati Giraudo. A pelearla con Gorosito. Con el malo de afuera. Pero estaba afuera. Estaba Nazareno. Pelota para Nunez. Va el cachorro. La defensa es de River. Va a llegar Giraudo. Tomá. Y hacelo. Y va Gorosito otra vez. Y allí estaba Royo. Pelota de Riganti. Va hacia atrás con Joselo. Mirá se adelantó. Capió la carrera. Las chances de River. Con Matías Giraudo. Con Balague. También que vuela. Llega Nazareno. Llega Riganti. Pelota de Nunez. Tiene bloqueo. Y otra vez Riganti. Se viene el armado de Santiago Royo. Pelota para Joselo. El punto de Lomas. Después de un rush impresionante. De un equipo y del otro. Joselo clava el set ball. Para el equipo de Lomas. Se repartían todo. Ataque poderoso. Defensa. Error de cada lado. Un ataque. Dificultad. Recomposición. Y cuando empezó a limpiar la pelota. Fue Lomas superior con Nazareno. Y saca Lomas. Se lo quiere llevar el segundo. Y va con Nico afuera. Nico afuera. Pelota afuera. Punto de Lomas. Y final. De este. Tercer set. Por 25 a 20. El conjunto. De Javier González. Se lleva. Este tercer set. Y se pone a uno nomás. De volver. A ser campeón. En este Metropolitano 2019. No se vayan. Ya volvemos. Desde el Gorgi Gran. Aquí en Morón. Obligación de frenar el partido. Saca Giraudo. Ahí estaba Núñez. A pelear la regata. Y mirá. Aplausos señores. Con ustedes. El capitán. El eterno líder. Que tiene Lomas voley. Perdón. Deportes Lomas. Con ese toque. No, no, no. Una delicia. Una caricia la pelota. Un mimo. Amor puro. Por la pelota. Por el juego. Nacho Pelt. En el saque. Otra vez para Weber. Separada. Va a llegar Matías. Y va a llegar al zurdo. Pasa la pelota. Siga, siga. Y primer tiempo. La desactiva justamente Balague. Otra vez para Gorocito. Tiene doble. Llega Núñez. Pelota de Riganti. Para Núñez. Tiene doble. Santaja Weber. Llega el zurdo. Y la pasa. Villarruel. Sigue la acción. Porque la tiene Rollo. Va Riganti. Saca. Para Nazareno. Fuera la pelota. Fuera la pelota. Es todo del zurdo. Gorocito. Lo van a buscar al capitán. La pelota que trae Gorocito. Impresionante. Esta es la que te digo. Vea lo que hace Villarruel. De manos altas. La pasa del otro lado. Un bombazo que se le clava los dedos a cualquiera. En esa pelota se va con dedos y todo. Sin infracción. Queda la pelota jugable para Lomas. Se viene Gorocito. Igual saca el zurdo. Está on fire. Pelota de Rollo. Hacia atrás Riganti. Con Núñez. La clava en el fondo. El cachorro. Punto. Punto de Lomas. Otra vez la ventaja. Se va a notar en el bolein mixto la modalidad que llega para instalarse como competencia oficial en el ámbito de la selección de bronce de las Panteras. ¿La selección? ¿No dijiste? ¿Por qué? La selección de bronce de las Panteras que ganaron una medalla histórica. ¡Buenazo de Matías Giraudo! Mirando la tribuna. ¡Qué manera de empatar el partido! El cuarto set con esta bomba de Giraudo. Disculpe. Hablando de Panamericano. No, un campeón Panamericano. Mirá la bomba. Que experto de arriba. Y dejar a su equipo el set goal. Es la gente. Saca a Gorosito. Descarga. Allí estaba Arroyo. Pelota de Riganti. Hacia atrás con Lúñez. ¡Buen bloqueo de River! Y llega Matías Giraudo. Le queda a Rajakowski. Y va. ¿A dónde? A Balaguer. ¡Que lo castiga! ¡Va a ser punto! ¡Punto de River! ¡Punto de River! ¡Punto de River! ¡Punto del millonario! Y set para el conjunto de Fernando Borrero. Que por 26 a 24 igual a las acciones en dos. Y tenemos definición en quinto set. No podemos tener una mejor final y un mejor cierre en esta división de honor masculina. Vamos a la pausa. Tremendo. Tremendo. El saque de Gorosito. A ver qué pasa. Va River con Gorosito. Y así estaba Rocha. Pelota de Riganti. Primer tiempo otra vez con Benítez. Y llega Weber en la defensa. Pelota otra vez de Giraudo para Villaruel. ¡La clava en el fondo! ¡Punto de River! ¡Punto de Villaruel! 3 a 1 el millonario. Se viene en el fondo lo de Villaruel. ¡Qué buena pelota que contraataca! Mirá cómo pasa por arriba. Lo suelta un poco el bloqueo de la Sareno. No es tan agresivo en eso. Pero pasa por arriba. La clava al ángulo. Y le da el punto. Se le complicaba el marcador. Ya recuperó. Bajo celo. Y estaba Weber. Pelota de Matías Giraudo para Villaruel. Que pasa por arriba. Llega Santiago de Arroyo. Otra vez Juan Martín Riganti para Nacho Spell. Y va a ser punto. ¡Punto de Lomas! ¡Punto de Lomas! ¡Empata! ¡El equipo del Sur! Y 4 a 4 estamos. ¡Punto de Lomas! ¡Joselo Nazareno le pone ese sello al contraataque. Buena pelota hacia atrás. Buena pelota hacia atrás. Esconde hasta último momento el golpe Juan Riganti. Por lo tanto Nico con una secuencia en la que recupere un punto River ya marcará tendencia. Villaruel, Matías Giraudo primer tiempo con Nico Giraudo. Va a ser punto. No llega José Lo. Y la tiene que pasar Rechusfeld. Otra vez Matías. Para Nico. No, para. ¡Bala. ¡Qué! ¡Puntazo de River! ¡Quirúrgico! Porque rozó casi la varilla. Y mirá donde la clavó en el fondo de la cancha. Acá con esta imagen se va a ver fantásticamente bien. Porque juega hacia atrás Matías Giraudo. Lo deja solo. Primero el mérito de Matías Giraudo. Y había una... Nos olvidamos de decir la defensa de Weber. Tremenda una mano para desactivar. Se viene Gorocito otra vez. Castigando. En la Diego. ¡Nada le llega! ¡No va a llegar! ¡No va a llegar! ¡Va a ser punto! ¡Va a ser punto, señores! ¡Punto del capitán! ¡Punto del cacique! ¡Punto de Gorocito! Damas y caballeros. Matchball para River. Desde que puso aquella pelota caliente para rotar. Para dejar a uno a su equipo. Gorocito no ha hecho más que acciones positivas. Y ahora deja el matchball. Se viene el matchball. Punto para el campeonato de River. Va Gorocito. Allí está Balunis. Pelota de Riganti. Para Jocelo. Encuentra el bloqueo. Llega Balagué. Matías Giraudo. Va a jugarla con Vicentín. ¡La clave a River campeón! ¡River campeón! ¡El equipo millonario vuelve otra vez a la cima de esta división de honor masculina! ¡En un partido épico! ¡En una final espectacular! ¡El equipo de River después de 14 años se vuelve al salco en el campeonato! ¡En un partido vibrante, emocionante! ¡Espectacular realmente! ¡Digna final para vivirla así en Deporte B! ¡River campeón! ¡Octavo título!